Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Estaba revisando sus comentarios y me hicieron notar que Vina no funciona por defecto. Y sí, tienen razón, aquí está una nota, la voy a hacer un poco más grande, una nota que no había visto, y es que Autodoc requiere ser instalado localmente. En el 2020, antes de la pandemia, había un servidor que permitía hacer eso, usarlo de manera remota desde UCSF Chimera, entonces ya no es posible y hay que conseguirlo. Voy a mostrarles dos lugares donde se puede conseguir Vina, uno es este, vina.scripts.edu, y voy a primero ver que no lo haya descargado ya. Sí, aquí está, voy a borrar las dos descargas que tengo, y primero esta, vina.scripts.edu, downloads, escojan la versión adecuada para su sistema operativo, Linux, Mac o Windows, voy a descargar Mac y si es necesario hago un video para Windows, ahí está. Esta es una de las opciones que tenemos, hay otra opción que es en GitHub, vina, ccsbscripts.edu. Voy a hacer esto grande para que se vea visible y no se asusten por ver esto, váyanse directamente a esta sección que está atrás de mi cámara, que es la sección llamada Releases. En ese release, hasta arriba, va a aparecer la versión más reciente y desde luego separada por el sistema operativo, Linux a Arch, que es un Linux de procesadores especiales que no son el Intel o el AMD, Linux de 64, que sería para los procesadores de Intel, Mac de 64 para los procesadores de Intel y Windows. Voy a bajar de nuevo la versión de Mac y ahora en mi downloads voy a tener esos folders. Este, vina, es un ejecutable, probablemente no funcione directamente como está, pero ahorita les muestro cómo debe funcionar. Voy a recomendar otra vez mi cámara para que no bloquee nada. Y aquí comprimido viene el otro autodocvina. Acá está. Este es este binario. Creo que es posible que este ya venga como ejecutable. No importa dónde lo pongan, el detalle es no moverlo. Lo que voy a hacer para que sea fácil las instrucciones para Mac es moverme al desktop en mi Finder y luego aplicaciones. Perdón, no, eso está mal. Voy a moverme al desktop y luego voy a tratar de subir al directorio superior. Usualmente dentro del directorio del usuario debe venir un folder de aplicaciones. Aquí está el mío. Este no es donde se instalan las aplicaciones de todo el sistema, sino es un folder especial. Y ahí voy a poner vina. De hecho voy a poner los dos. Las dos cosas que bajé, ese y ese otro. Listo. Ahora, para asegurarme que funcionan, voy a abrir una terminal y voy a arrastrar el nombre de uno de los ejecutables a esta terminal para que pueda poner la terminal en este mismo folder. Está cargando mi terminal, pero se está tardando. Se dé vina. Lo voy a seleccionar y arrastrar. Listo. Voy a borrar solo la parte de vina para quedarme con el slash de aplicaciones. Y con ls puedo ver que está en el lugar correcto. Ahora, el vina chiquito, que es el que bajamos del sitio vina scripts, está en rojo. Eso significa que debería ser un ejecutable. Si uso el comando ls menos lsh t, va a mostrar que es un ejecutable. La x es un ejecutable. R, este es solo de lectura y escritura. Entonces, si quiero usar este, tengo que cambiarlo. Para cambiarlo, se utiliza el comando chmod 755 y luego el nombre del ejecutable. Vina, guión bajo, etc. Y si vuelvo a usar ls, ahora aparece también en rojo. Ah, qué interesante. No me deja ejecutarlo. Está bien. Creo que no importa que no me deje ejecutarlo. Si lo quisieran ejecutar es la línea de comandos en Mac, tendrían que irse a System Settings. Y en Privacy and Security, habría que darle permisos. Aquí, Allow Anyway. Sí, ahí nos va a pedir nuestra contraseña de superusuario. Y este ya debería funcionar. Le voy a decir Open. Ok, ahí está. Nos dice la versión 1.2.5. Eso es lo que queríamos. Voy a ejecutar el otro. Noten que pongo un punto y una raya. Le estoy diciendo que el ejecutable está en el ford donde estoy. Va a decir que no. Le voy a decir que lo permita. Y lo voy a repetir. Va a ser exactamente lo que pasó en la anterior. Y en este no vemos qué versiones. Ok, 1.1.2. Perfecto. Tenemos dos versiones. 1.5 y 1.1. Y las dos parecerían funcionar. Eso es muy importante porque algunas cosas han cambiado en Mac y no siempre funcionan. Y ahora voy a ir a Quimera. En Quimera, Tools, Binding, Surface Binding Analysis. En Autodoc VNAB. Recuerdan este menú. Tienen que irse al Executable Location. Yo ya le había dado un ejecutable que está en este path. Opt VNA. Y VNA es el ejecutable. Nosotros que lo pusimos, o ahora que les estoy dando instrucciones de ponerlo en Apps, voy a ir allá, Users, Mi Usuario, Applications. Y le voy a dar este VNA. Ok. Funcionó. Voy a hacer una prueba. Voy a darle Output. Ah, pero aquí no he cargado los programas, los archivos, ¿verdad? Vamos a ver. Receptor. Ajá. Voy a buscar el ligando. Perfecto. Ahora sí, un Output. Que lo ponga en mi escritorio. Ya hay un Output, así que le voy a poner un Output Demo. Punto PDBQT. Ajá. Receptor, ligando. Hay que hacer de nuevo la creación de la cajita. Uno. Ah, perdón. No puse esta palomita. Uno. Creo que eso es más que suficiente. De hecho es muy, muy grande en estas dimensiones. Así que voy a cambiar estos números a 15. Creo que debe ser más que suficiente. Tal vez se podría perfeccionar, pero no me interesa ahora. Voy a dejar lo demás en defecto, como está por defecto. Y le voy a dar OK. Si todo funciona, ya se crearon los archivos nuevos, ya se está ejecutando el docking, como podemos ver aquí en nuestro Task Panel. Y debemos tener resultados pronto. Esto se, así son las instrucciones muy precisas que les doy para hacerlo en Mac, pero deberían ser muy semejantes en Windows. Y haré un video subsecuente para mostrarlo en Windows y que puedan reproducirlo en caso de que sea necesario. Por lo pronto este ya acabó. Voy a poner mis ventanas. Voy a ocultar el ligando. Y ahora sí, vemos nuestros resultados. Y vemos que es muy parecido a lo que ya habíamos visto. El primero sale casi idéntico. El segundo se aleja un poquito. El tercero está más distante. El cuarto no está tan mal. Pero definitivamente el primero es mejor. Entonces esto es lo que necesitan hacer para usar Vina, docking, dentro de Quimera, dentro de Mac. Les dejo este video y hago el que sigue, bueno, el equivalente para Windows. Suerte.